Bueno, pues seguimos con monedas de la República Dominicana. Ya veis, una de 1992 y otra del 2002. Padre de la Patria. La del 92 ya se ve que está muy circulada. Tenemos a Duarte, padre de la Patria. Ya vamos a dar la vuelta para verla de la otra cara. Bueno, ahí tenéis un peso de la República Dominicana. Bueno, pues estas son las que tengo de un peso de la República Dominicana. No pude conseguir más hasta ahora. Espero que acabe el virus y empiece a salir por los bares, a ver si consigo alguna más. Pero bueno, de momento no estoy saliendo a los bares y habrá que esperar. Bueno amigos, vamos a pasar por otra moneda. Ven, ahí os dejo con un peso, dos monedas de un peso de la República Dominicana. 1992 y 2002. Venga amigos, vamos a por más. 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 Venga amigos, vamos a por más.